Por ello resulta incorrecto que en el marco de la actual contienda electoral se le intente llevar a una agenda que no le corresponde. Resulta injusto, además de absurdo, que intenten erosionar su imagen con base en señalamientos alejados de la verdad. Quienes desean verla distraída, de rodillas y sin brújula, están perdiendo su tiempo.